hola hola qué tal amigos bienvenidos a una emisión más de verificando y checando equipos y componentes electrónicos de calidad el día de hoy les voy a presentar una memoria una micro memoria de la marca scan this esta es de 16 gigabytes de las primeras versiones que salieron es una versión ultra es una micro sd hc u hs y en uno trabaja con vídeos full hd es clase 10 16 gb nos dice que trabaja a unas velocidades mayores a los 100 megabits por segundo nos da un bonito un bonito diseño de un teléfono las políticas más información técnica todas las normas que tienen que han cumplido sé que hay más memorias de mayor capacidad la verdad pero yo ya trabajado con esta marca con scan this aquí en mi país donde me encuentro y en el caso tengo unas de 128 tengo de 64 tengo de 32 y la verdad no me falla en diferentes versiones porque sabemos que scan this le puse le pone colores azul dorado rojo para determinar el tipo de memoria por su tasa de velocidades y por el número de memoria que guardan en este caso esta es la versión 16 la acabo de pedir hace poco por mercado libre ya que tengo un detalle con una impresora 3d tengo la ender 3 pro y la verdad le intenté poner todas esas memorias que les mencioné ninguna ninguna me la aceptó se me hizo rarísimo y cuando checo en el manual dice que no soporta memorias grandes porque de por sí sus programas para poder imprimir son muy pequeños no necesitamos una gran cantidad de memoria es una impresora muy económica muy sencilla así que nos dice que acepta hasta los 8 o 16 máximo entonces esta la compré ahorita en estos tiempos que es raro tener una memoria de 16 porque es muy poco lo que se podría guardar la verdad pero la tendré para usos exclusivos de mi impresora 3d ya que la única que tengo para eso es conectarla directo a la laptop y a veces hay interferencia y se pausan mis impresiones y la verdad no quiero tener eso voy a ocupar la memoria y se las estoy presentando como es la memoria la marca scan dis de 16 gigas para guardar todo lo que son vídeos datos sonido y todos los documentos e información que ustedes quieran en esta micro usb es una ultra scan dis grandiosa les mostraré más adelante cuando esté presentando algunos vídeos de cómo imprimir sus diseños en la impresora 3d y les estaré mostrando mucho de cómo utilizarla bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña presentación y estamos en siguientes vídeos para más presentaciones nos vemos hasta la próxima chao y